Muy buenas chavales y bienvenidos al canal de la invierda Hace unos días hice un vídeo de Salseito del bueno y este es el que os va a gustar hoy Porque hoy va de lo mismo, hoy va de un salseo Del auténtico, interesante Y del que todos vosotros estáis ahora mismo flipando En colores, porque de verdad, tenéis mucha gana Que esto es lo que mueve Youtube muchas veces Que yo, los dimes y diretes, yo digo, tú dices Como digo, hace unos cuantos días Exactamente un par de semanas, creo, a primero Del mes de febrero, cogimos Y hablamos de una entrevista que le hizo Ibai Llanos a Gerard Piqué Una entrevista que podía pasar Sin pena ni gloria por el mundo Internet, pero que la gente Se queda con las cosas cuando se mete Uno con otro, otro con uno Y estas cosas, entonces, ¿qué fue lo que yo El extracto que saqué de allí De esa entrevista? Pues lo que tiene que ver con El chiringuito, ¿y qué tuvo que ver con el chiringuito De esa entrevista? Pues El bloqueo que le tiene pegado Edu Aguirre, mi queridísimo amigo Eduardo Aguirre, que le tiene bloqueado a Ibai Y a Piqué por supuestísimo Por decir las famosas palabras De te has pasado de la raya Yo la verdad que tengo buena relación Con la gente del chiringuito O sea, con Josep y tal Tengo buena relación Pero me he dado cuenta de una cosa, Gerard Esto no lo he contado nunca en directo Tú le pusiste un tuit a Edu Aguirre en su día Ahora mismo no recuerdo, le pusiste algo de... ¿Quién es este? Edu Aguirre... ¿No sabes quién es? Joder, Ibai, no pillas una, eh Venga, tira Es que no me acuerdo A ver, entonces, tú O sea, tú una vez le pusiste un tuit a este tío ¿No? Bueno, se me da igual Lo que le pusieras Me tiene bloqueado en Tío Teredo Aguirre Tío Y no le he mencionado nunca Bueno, no lo sé ¿Estás afectado o no? Bueno, no estoy afectado Pero yo con la gente del chiringuito Me llevo con unos cuantos bien Bueno, una relación cordial O sea, no hablo todos los días con ellos Pero son gente maja Y me tiene bloqueado Edu Aguirre en Twitter Y yo no sé qué he hecho, tío Porque tú, claro Tú le dijiste que se pasó de la raya O no sé qué O no sé qué Lo tiene bloqueado seguro Hombre, es que se... Es que se pasó de la raya, ¿no? ¿O qué? ¿Cuándo? No, no, se pasó de la raya ¿Viste el tuit que me escribió? Se pasó de la raya, tío Pasó ese límite que hablaba el otro día ¿Pero qué tuit te puso? No me acuerdo Vale, entonces ¿A ti te tienes bloqueado? Pues no, no lo sé Te lo juro, no lo sé No, no, mira Que me llamaba la atención Que estaba saliendo del chiringuito Que quería compartir con la gente Que me está viendo en mi canal Que me tiene bloqueado Edu Aguirre Lo sé desde hace un mes No lo quise contar en su día Pero hoy he visto el día para contarlo Y nada, me llamó la atención Habéis escuchado bien esta entrevista Este extracto que yo saqué De allí De este pedazo de entrevista Que está haciendo el compañero aquí Ibai Llanos Y se tocó el tema Referido a Eduardo Aguirre Entonces ¿Qué ha pasado ahora? Que ha venido la réplica, chavales Ha venido la contestación De Eduardo Aguirre A Ibai Llanos A Piqueno Porque ya no se quiere meter más fregaos Pero En cuestión de Ibai Llanos Sí, le ha contestado en un programa nuevo Que han lanzado en Twitch Fijaros el chiringuito Como es con Twitch Que lo ha tenido ahí denostado Ahí en el olvido Pero sin embargo Cuando la plataforma está pillando Un poquito de repercusión social Pues ya nos hacemos también Twitch Y empezamos a lanzar allí A toda esta gente Que antes iban haciendo por TikTok Y demás plataformas Y ahora lo están metiendo poquito a poco en Twitch ¿Qué ocurre? Pues que el colega Ha entrado con su compañero Ale Silvestre A hacer un programa por las tardes Cosa que me pisa a mí por otro lado Porque ya sabéis que me podéis seguir también en Twitch Que hago sobre las seis y media de la tarde Ese fútbol on fire Que lo está triunfando La cuestión es Que ayer Se contestó En ese programa De estos dos personajes A Ibai Llanos Y se dijo Por qué Lo tenía bloqueado Edu Aguirre Pero Es mejor que todo esto Que yo estoy diciendo Que vosotros lo escuchéis Un montón, un montón, un montón De personas en el chat Está diciendo Que desbloquees a Ibai Que desbloquees a Ibai A Ibai Le tienes bloqueado parece ser En Twitter No sé Edu, desbloquea a Ibai Negativo Ya no le tengo bloqueado Ah, ya está ¿En serio? ¿Le tenías bloqueado? Le bloqueé Como hace No sé En realidad Hizo Debía hacer alguna Bueno, hizo alguna gracia así Pero bueno Tampoco No, tampoco hay que darle más vueltas Es buen chaval Y con el chiringuito Siempre se ha llevado muy bien Y tenemos buena relación Con el chiringuito Bueno, yo en realidad No he hablado con él nunca Pero me parece buen tío Sinceramente lo digo Y le bloqueé y tal Y luego como a los Hace un par de meses Dije Va, ¿por qué le voy a bloquear? No hay que enfadarse Y le desbloqueé Y ya está Pero que la gente sigue pensando Que tengo bloqueado a Ibai Que no Que no le tengo bloqueado Bien, bien, bien Yo es que soy de dedo fácil, chavales Yo bloqueo y desbloqueo rápido Yo me enfado Castigo Y perdono Así que No, Ibai Es verdad que Ibai Se lleva bien Con el chiringuito Es buen tío Sí, pero sí, sí Así que hay muchos mensajes De Bueno, no pasa nada Gente, joder Calma Calma Ahora se va a enfadar Porque vamos a tener más seguidores Que hay en Twitch Y los directos en stream Van a estar más gente aquí Que en sus Pues sí Pues sí Yo creo que ya le ha empezado El canguelo Ya tiene canguelito El canguelo a Ibai, eh Con lo que yo me quedo De todos estos chavales Y ya sin cachondeo Porque mientras llevo Escuchándolo Y me entra la risa floja Con lo que yo me quedo De todo esto Es con la contestación Final del vídeo Que dice Tanto Edo Aguirre Como Alex Silvestre Que Van a despancar A Ibai Porque está temiendo Que le quiten Seguidores Y visualizadores Ahí en Twitch Y yo De verdad, tío Estos dos personajes Donde se cree Que se han metido Es que chavales Que tengáis por detrás A Altito Pedrerol A vuestras espaldas No quiere decir Que ahora cualquier Pamplinilla que hagáis Triunfáis Y ellos piensan que sí Que la verdad Que lo pueden conseguir Y que van a ser Más conocidos Que Ibai Llanos En la plataforma Twitch Y en el mundo entero Bueno Que ellos sigan pensando Esas cositas Que ya veremos después Por donde están las cosas Como quiero recordar Ahora mismo Me viene a mente Esos Y Sport Donde los equipos Del Chiringuito Triunfaban O esa liga de medios Donde también triunfaban Pero que llevan un tiempo Que no aparecen Por ningún lado Entonces chavales La contestación Me quedo con eso Y también me quedo Con otra perlita Que nos dejan Y es ¿Por qué se bloquean? Chavales ¿Por qué se bloquean? Y ahora te dice Edu Aguirre Que él no lo tiene bloqueado Que él lo ha desbloqueado Y que es de dedo flojo Que él Tiene la potestad De decir Yo a este lo sigo O lo dejo de seguir Lo bloqueo O lo desbloqueo Él es el amo El P El P Amo De Twitter Así que chavales Tened mucho cuidadito Si lo seguís O no lo seguís Porque en cualquier momento Pueden hacer como Juanma Rodríguez O Giuseppe Lero Conmigo Y darle a bloquear Y ya que yo no pueda ver Ningún tuit O ellos se piensan eso Así que chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle un like Y además Suscribiros al canal Y además Dejarme por ahí Por los comentarios Que os parecen Estas palabras Y estas trifulcas Que se montan En las redes sociales Así que Dejadlo todo por ahí escrito Y yo os emplazo Para el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Por estar ahí Un saludo Nos vemos Adiós Hostia Únete al canal Telemierda ¿Y qué es lo que hay? Únete al canal Sortos exclusivos Vídeos increíbles Únete al canal Solo para ti Detrás de las cámaras Lo nunca han visto Únete al canal 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 Únete al canal